El paisaje superior Mi mamá la chapaquita que adoro yo Que emociona que se siente Volviendo de nuevo al pago Con fiestas y mil halagos Que son costumbres de la región Con fiestas y mil halagos Que son costumbres de la región Quiero cantar Quiero soñar Pongo un yambuy de chicha Con agua ya en chicha pa'quita Pongo un yambuy de chicha Con agua ya en chicha pa'quita Arará, 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 ará, arará, arará Aráidará, ará, 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 ará cuando viamos hoy de chichas con aguayangan chichas pajitas El corazón de la flor te traeré De la flor enamorada de mi montaña De mi montaña que se llama la cuesta de Sama De mi montaña que se llama la cuesta de Sama Esa vueltita cosita Esa cama que sintió mi corazón Y tus ojos se metieron en mi cariño No los vi pero se entraron muy dentro del alma No los vi pero se entraron muy dentro del alma Tarija, tarija Tierra de sol Sonrisa de luna Beso de flor Sonrisa de luna Beso de flor Ay la 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 cuesta desama Mi palomita se ha perdido No sé en qué brazos se encontrará Era linda de ojos negros Ya no la hay de ver Era linda de ojos negros Ya no la hay de ver Mi palomita se ha perdido No sé en qué brazos se encontrará Es ingrata, se ha olvidado De nuestro querer Es ingrata, se ha olvidado De nuestro querer Ya no la hay de ver Por sin gratitud Que se vaya, que se pierda Para no volver Que se vaya, que se pierda Para no volver Que se vaya, que se pierda Para no volver Esa cuequita bien Chaqueña, señores Adentro Vengo del Chaco adentro Vengo del Chaco adentro Llano, monte y tropical Donde florece el apacho Y es tierra del quebrachá Andando por los caminos Cruzé el río Cruzé el río Y ya no la hay de ver No la hay de ver Para no volver El tiempo de la marcada Cuando llegue el carnaval La arita es el jardín del amor Y la flor bonita de una linda chapaquita Perfumada en albaquita De una linda chapaquita perfumada en albaquita El viento aroma te da a casuín y del baño viñitas Llena de dulzura y canto hacia mi tierra bendita Llena de dulzura y canto hacia mi tierra bendita Y para el 15 de abril festejan bailando cuecas Saquen todos sus pañuelos que esta erija está de fiesta Saquen todos sus pañuelos que esta erija está de fiesta Llena de dulzura y canto hacia mi tierra bendita Yo sin tu querer, yo sin tu mirar me voy a morir Te pido a tu corazón que ya no me haga más sufrir Si algún día fui infiel para ti lo hice por dudar Ahora ponte en mi lugar y aprenderás a perdonar Yo te perdono mi bien lo que hiciste en el ayer Y te prometo mi amor volverte a dar todo mi querer Y te prometo mi amor volverte a dar todo mi querer Y te prometo mi amor volverte a dar todo mi querer Arbolito y arbolito Arbolito y arbolito Ay, 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 de verdes hojas Que bonito te pone este grito mío cuando te enojas De tus lindos ojos negros Ay, 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 no tengo quejas Ellos quieren mirarme siempre vidita y tu no los dejas Ellos quieren mirarme siempre vidita y tu no los dejas Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me estoy yendo Sabe Dios y volveré a cumplir lo que te juré Sabe Dios y volveré a cumplir lo que te juré Sabe Dios y volveré a cumplir lo que te juré De la banda del río que suena De mi hermoso Guadalquivir Se quejaba una paloma cantando a su amor querido Se quejaba una paloma cantando a su amor querido Por el camino de Saltanita Al pasar te alcanzaré Ay, mi linda bandeñita Y con ella me casaré Ay, mi linda bandeñita Y con ella me casaré Esa chiquita Oiga pulpera, traiga la chicha Cuatro medidas Saque la tabaco, ponga la banca Quiero cantar No se deje, no se deje Oiga pulpera, traiga la chicha Cuatro medidas Saque la tabaco, ponga la banca Quiero cantar Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, mi linda bandeñita Y con ella me casaré Y con ella me casaré Como extraño a la tierra bendita La que me vio nacer Al verme solo, triste y lejano Lloro en mi padecer Al verme solo, triste y lejano Lloro en mi padecer Sueño con mi baile lindo Y el canto suave del Guadalquivir Pero el destino me tiene lejos Ya me siento morir Pero el destino me tiene lejos Ya me siento morir Volveré, volveré A mi baile volveré De mi querida tierra chapaca Nunca me olvidaré De mi querida tierra chapaca Nunca me olvidaré De mi querida tierra chapaca Nunca me olvidaré De mi querida tierra chapaca De mi querida tierra chapaca Nunca me olvidaré De mi tierra Estar hija por supuesto señor Es el pueblo más querido De Bolivia el preferido Olvidarme no podría jamás De una prenda me llegué a enamorar Tan hermosa cariñosa chapaca De mi querida tierra chapaca Por supuesto señor Para siempre compañera De mi corazón la dueña Como bailan esas nosas Para la fiesta del pago Tan airosas Muy donosas Muy donosas Igualito que las rosas Pañuelitos en el aire Bailando amaneceremos Pañuelitos en el aire Bailando amaneceremos Pañuelitos en el aire Pañuelitos en el aire Pañuelitos en el aire Pañuelitos en el aire Yo te había dicho Que te quisiera Que te quisiera Si Si me quisieras Cómo te quiero Pero no ha sido así Si me quisieras Cómo te quiero Pero no ha sido así Tú me miraste Yo te miré Y palpitamos los ojos Pero en mi cuaca Con tu pañuelo tú me dijiste no, pero en mi cueca con tu pañuelo tú me dijiste no, al carnaval yo brindaré por el amor que se me fue, y no hay volver y se la llevó el otro carnaval y no hay volver y se la llevó el otro carnaval y no hay volver y se la llevó el otro carnaval